Mi nombre es Cristina Jiménez, soy de Ecuador, soy de la ciudad de Ibarra. Primero quiero agradecer a Ciudadanos del Mundo por la indicación. Y luego quiero que quede esto en claro que hemos venido para formar parte en la búsqueda de soluciones en el día a día de los migrantes, de los ciudadanos del mundo. Para que no seamos tomados solamente en cuenta cuando somos sujetos útiles, cuando la economía va bien, y luego abandonados y ser como estorbos cuando la crisis económica. También quiero decir que creo que lo importante es formar parte activa. Y voy a citar a Dante Alighieri que dice que el lugar más oscuro del infierno está dedicado a aquellos que mantienen su neutralidad en épocas de crisis moral. Gracias. 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 Gracias.